Qué aburrido había sido salir con este calato, solo en el celular vive, qué cólera, eso me pasa por meterme con uno de la ciudad ¿A ver ya? Ah mira, pefragis, ¿no ves que estoy viendo aquí un reggaetón super flow? Ya tú sabes, ya tú sabes Dejante desgraciado, ¿cómo que ya tú sabes? Yo no sé nada, me dijiste que me ibas a llevar a pasear, a divertirme y nada, me tienes sentada aquí como sonza ¡Apúrate y llévame a distraerme! ¡Araza, flaca! ¡Pucha, qué pedos como mula hoy! ¡Hala! ¿Qué hacía si cualquiera hace caso? Ya, pe, dime, ¿a dónde vamos? Lo mismo soy, ya tú sabes, vena, ya tú sabes Ay, por Dios, este es más que Dao, yo tendré que aventarme, Paul, solo porque tengo unas ganas ¡Sí! ¡Yeah! ¿Qué te parece si me llevas a un lugar medio oscurito? Donde me hagas ver cositas que estos ojitos todavía no han visto ¿Qué dices? ¿Quieres? ¡Oscurito! ¿Para ver cositas? Y ahora, pero, tu emicio Ah, ya sé, tengo una entrada que me gané la página del nombre ridículo Ah, sobra, me alcanza para la canchita Listo, flaca, no hay problema, yo soy un hombre que soluciona Ya tú sabes, nena, ya tú sabes Vamos y vas a ver algo que nunca has visto Por fin Qué raro, aquí no dice hotel Y blanquita rica y apretadita ¿Qué tal te pareció pajasa, no? Tu hombre, ve, sabía no sal ¡Sal, pa' Dios! No sé si pegarte o alejarme contigo Yo me refería a otro tipo de lugar oscuro ¡Susonzo! Pero bueno, la película estuvo bien bonita también Una pantallaza, su canchita, todo bien bonito Tenemos que volver otro día Nada pues, flaca, saca a tu hombre ¡Apura! Vamos a olvidar el canchis canchis Ay, flaca, sabes que no me gusta el guayno Yo soy reggaetón, mami Reggaetón, ya tú sabes Ya tú sabes ¡Apura!